Caramba, Rodrigo, pues hiciste un muy buen trabajo profesional, exactamente como a mí me gusta. Me alegra que le haya gustado. Le estoy poniendo todas las ganas del mundo. Si sigues así, llegarás muy alto. ¿Querías verme, tío? Sí. Sí, quería decirte, Federico, que no tomes a mal lo que te dije esta mañana en la sala de juntas. Lo hago por el bien de la empresa y por el tuyo propio. Aún no has aprendido a escoger el momento oportuno para invertir. Discúlpame que te lo diga, pero te falta mucho. No tienes la experiencia que yo tengo en los negocios. Bueno, bueno, bueno. Por favor, no es para tanto, no te sientas mal. Cualquiera comete errores, somos humanos. ¿Verdad, Rodrigo? Sí, claro. ¿Para eso querías verme, tío? Sí. Sí, solamente para eso. No te preocupes. No estoy molesto contigo. Entiendo tu posición y, si me disculpas, tengo que ir a mi oficina a firmar mis papeles. Claro, claro, gracias que hayas. Ay, ya sabes, Federico, cuando quieras hacer un movimiento de capital, alguna inversión fuerte, consultame primero. A ver, Isabel, enséñame cómo son los brazos en el ballet. A ver, primera. ¿A ver, la carita así como de linda? Ahora, segunda. Eso, pero las manitas así. Ándale. Ay, ojalá que sea mi papá. ¿Qué tienes, papá? ¿A dónde fuiste? Te ves muy mal, papá. ¿A dónde fuiste? ¿Por qué no me contestas? Fui a dar una vuelta. Y ahora voy a descansar. Con permiso. ¿Qué tienes, papito? Nada, no tengo nada. Y, por favor, déjame en paz. Uy, qué cara. ¿Te sacaste la lotería o qué? Mejor que eso. Don Guillermo me felicitó personalmente por mi trabajo. Y aparte estoy feliz porque lo hice con tú y las grillas de Federico. Y no sabes lo mejor. Se lo puso como campeón por algo de una inversión, algo así. Me dio muchísimo gusto. Sí, ya te dije que no te metas con él. Bueno, de todos modos, te felicito. Gracias. Gracias. Oye, ¿y cómo vas con la hijita del señor? No sé, a veces no quisiera hacerme las ilusiones. No se vale, porque Mónica es un imposible. Es que además tengo novia. Bueno, tenía. No me digas que las quieres a las dos. No sé, estoy confundido. Mira, a una la quiero, pero no sé si es por costumbre. Elena y yo nos conocemos desde niños, somos vecinos. La conozco tanto que no puedo mantener la objetividad, ¿me entiendes? En cambio, Mónica es mi amor platónico. Me fascina, me trae arrastrando la cobija. Pues yo estoy seguro que Mónica ni te va a pelar. Ahí está el asunto. Elena sí me pela, la tengo segura. Bueno, por decirlo así. Pero mi corazón se inclina por lo imposible. ¿Sabes lo que creo? Que estás completamente loco. Gracias por tu opinión, cuate. Ya sabes, cuando quieras. Pásale, Lenita. Gracias. Nada más vengo rápido, mira. Le vengo a dar un adelanto de lo que le debo, ¿sí? Es que fui a cobrarlo de la panadería y ya quiero terminar de pagarle la deuda lo más devolado que pueda. Es que no necesitas pagarme ahorita, Elena. Tú necesitas mucho ese dinero. Mejor págame después. No, no, don Héctor. Yo no quiero doberle nada a usted, ni al Rodrigo. Mientras más pronto les pague, para mí mejor. Nos vemos. Gracias. Federico. ¿Qué quieres? Informarte que todo va muy bien, Manu. Tolomón, quiero hablar contigo. No, pero es que necesito más dinero, Manu. Oye, no soy beneficencia pública. Habrá más dinero cuando haya resultados, y eso lo sabes muy bien. Oye, Tono. Vigila que no me siga como mi sombra. Sí. Buenas noches. ¿Qué te pasa, hijo? ¿Muchos problemas en la oficina? Mi tío me puso un ridículo ante todos los ejecutivos. ¿Pero cómo se atreve? ¿Y qué le contestaste? Porque lo pusiste en su lugar, ¿verdad? Ay, mamá, podemos cambiar de tema. Como quieras. Me dijo la muchacha que no habías comido aquí. Comí con Alfredo. Vaya. ¿No se te hace demasiado rápido? ¿Se acaba de morir la mujer? Ay, no es lo que estás pensando. Alfredo tiene una información que yo necesito. ¿Qué información? No te puedo decir. Ay, que habrán hecho de cenar me muero de hambre. Ay, mamá, por favor no me cambies de tema. ¿Qué información? ¿Con respecto a qué o a quién? Ahora ya no quieres cambiar de tema. Pues se trata de tus tíos favoritos. ¿Y qué con ellos? ¿Te acuerdas que te dije que tu tía Verónica se casó embarazada? Bueno, ¿y qué tiene que ver a Alfredo en esto? Todo el mundo sabe que Verónica ya esperaba a Mónica cuando se casó. La pregunta es, ¿quién es el padre de Mónica? Oye, papá, ya te dije que tengo cliente para el taxi. No me habías dicho. Espero que no lo malbarates. No, papá, ¿cómo crees? Me van a pagar muy bien y al contado. Por cierto, hablando de dinero... ...vino Elena. Vino a pagarme parte del dinero que nos debía de lo de la multa. No era necesario. Yo no le he cobrado. Además, ella no está ahorita como para pagar deudas. Lo mismo le dije, pero me contestó que no quería deberte nada. Es una muchachita muy orgullosa, Rodrigo. Es muy linda, papá. Muy bien. ¿Estás cambiando de opinión? Hoy hablé con un cuate y me puse a pensar en Elena y en Mónica. Le decía a Carlos que Mónica es como mi fantasía. Y Elena es lo real. Que las fantasías siempre son muy tentadoras. Y a veces imposibles. Eso. Elena me quiere incondicionalmente. ¿Y Mónica? Mónica tiene novio y pertenece a otro grupo muy diferente al tuyo, hijo. Lo primero a lo mejor es un invento de Elena. Y lo segundo, no me importa. Pero a ella sí, y ahí está el problema. Sí, señor, ya no se me preocupe. Su señora está bien. Mire, vaya a la clínica que le digo, la 43 del seguro. Esa mera, esa mera. De veras, se lo juro. Por San Judas, Tadeo. Está bien. Ande. Sí. ¿Sueñito? Ay, perdón, perdón. Ay, es que no me acostumbro al horario, mana. Tengo todo el sueño así, coatrapeado. No te preocupes. A mí me pasó lo mismo cuando entré a trabajar aquí en la noche. Pues sí. Ay, te digo la neta. ¿Qué diera yo por estar ahorita en una camita así rica? Calientita. Como seguro están todos, descansando bien rico. Pones conmigo. ¿Se les ofrece algo más? Suerte, chata. ¿Algo más? No, ya es todo, gracias. Gracias. Les dejo su cuenta. Buenas noches. Buenas. Oye, pues ya vamos, que es tardísimo, ¿no? Yo mañana tengo clase de ocho, ma. Y luego si llego desvelado, se me apaca la dulce boche. Nada. ¿Más? Tú me la debes desde hace rato, ¿eh? ¿Sabes que me lo caché suspirando así de charolita para la baba por la chavesa, por la que se peleó con la tuya? Se llama Elena. Elena de Troya. Eleonora. Eleonora. Ya, 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 ya. Bájate, ese payaso. Y tú también, hijo, aquí los dos están gruesos, ¿eh? Pero que tú no me digas. Porque bien que te quedaste con los ojos de borrego a medio morir cuando se apareció la amiga de la sobrina de la maestra. Ah, bueno. Bueno, no me recuerdes, ma. Lo que pasa es que Isabel es un ángel del cielo, un lucero, una sinfonía de Betón. Ya, ya, ya. Bueno, bueno. Yo por eso mejor propongo un brinco. A ver, ¿por qué? Por las mujeres. No, no, no. Mejor por nuestras mujeres. Eso, eso, eso. Sí me gustó. Por nuestras mujeres. Sale. Y mañana mismo te me lanzas a comprar ese libro. Porque no quiero que después tengas problemas en la escuela porque no tienes el material. Sí. Hola. Oye, ¿tú ves ese vestido? Está bonito, ¿no? ¿De dónde lo sacaste? Me lo prestó la vecina para que se lo vendiera. Y tú, ni tarda, ni perezosa. Te lo pusiste para irlo a presumir a la academia, ¿verdad? ¿Y a ti qué? Bueno, me voy a descansar porque tuve un día muy pesado. Un momento, jovencita. ¿Qué, mamá? En primer lugar, esta casa tiene sus reglas. Si no vienes a comer, avisas antes, ¿eh? Sí, mamá. ¿Ya me puedo ir? No, no vas a descansar porque hay mucho que hacer en esta casa, aunque no lo creas, ¿eh? Así que te me vas a la cocina y la dejas como espejo, ¿de acuerdo? Mamá, dile lo del libro. ¿Ah? Dale a tu hermana el cambio de la luz porque necesita comprar un libro. ¡Ya llegué! ¿Dónde están? Aquí estamos, mamá. Vengan a ver. Les traje unas cositas. ¿Cómo están, eh? ¿Cómo les fue la academia? Bien, mami. ¿Qué nos trajiste, eh? A ver, tía. Antes de ver las cosas, Mónica, tengo que hablar contigo. Voy por un vaso de leche. No, Isabel, tú puedes escuchar lo que sea. Tú eres de la familia, ¿verdad, mamá? Ay, sí, claro, hija. ¿Qué es lo que me quieres decir? ¿Qué pasó, mamá? Roger fue hoy a ver a tu papá. Hoy, tenemos un camino. Muchachitas, por todo un camino para andar. Hoy, la vida no sonríe aún más. Hoy, que podemos empezar y luchar, tenemos libertad. Muchachitas, por todo un camino para andar. Muchachitas, con un destino que buscar. Y amar, sin descansar. ¡Suscríbete al canal! Muchachitas, con un destino que buscar.